¡Hola, amiguitos y amiguitas de la BS! ¿Cómo están? Yo soy Valentina la Jirafa y hoy les traigo otra de mis historias favoritas. Y también es de monstruos porque me encantan las historias de monstruos. ¿Quieres saber cuál es? Cuando nace un monstruo. ¡Espero que lo disfruten! Cuando nace un monstruo pueden suceder dos cosas. Que sea un monstruo que habita en los bosques lejanos o... Que sea un monstruo que vive debajo de tu cama. Si es un monstruo que habita en los bosques lejanos, pues entonces ya está. Pero si es un monstruo que vive debajo de tu cama, pueden suceder dos cosas. Que te devore o... Que se hagan amigos y te lo lleves a la escuela. Si te devora, pues ya está. Pero si te lo llevas a la escuela, pueden suceder dos cosas. Que se siente tranquilamente y te ayude a hacer la tarea. O... Que se coma la maestra. Si se siente tranquilamente y te ayuda a hacer la tarea, pues entonces ya está. Pero si se come a la maestra, pueden suceder dos cosas. Que gruña diciendo ñam y baile el hula hula. O gruña diciendo, lo siento, y se marche atravesando la pared. Si baila el hula hula, pues entonces ya está. Pero si se marcha atravesando la pared, pueden suceder dos cosas. Que se sienta en el parque y se rasque la cabeza. O... Que respire hondo y se encamine hacia los bosques lejanos. Si se siente en el parque, pues entonces ya está. Pero si se encamina hacia los bosques lejanos, pueden suceder dos cosas. Que por el camino se encuentre un hotel de los caros y decida dormir en el o... O... Que rodea el hotel y en la parte trasera encuentre un paraguas roto y decida dormir debajo. Si se duerme en un hotel de los caros, pues entonces ya está. Pero si se duerme debajo del paraguas, pueden suceder dos cosas. Que una de las muchachas que trabaja en el hotel salga y le eche por encima los restos de una crema de verduras. O... Que la muchacha lo vea y se detenga. Si la muchacha le echa por encima los restos de la crema de verduras, pues entonces ya está. Pero si la muchacha se detiene, pueden suceder dos cosas. Que el monstruo le dé el susto de su vida y ella echa a correr gritando, ¡Socorro! ¡Socorro! O... Que el monstruo le regale una rosa y se enamoren. Si la muchacha echa a correr gritando, ¡Socorro! 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 Pues entonces ya está. Pero si se enamoran, pueden suceder dos cosas. Que ella lo bese y el monstruo se transforme en un atractivo joven. O... Que el monstruo sea quien bese a la muchacha y ella se transforme en una monstrua. Si el monstruo se transforma en un atractivo joven, pues entonces ya está. Pero si la muchacha se transforma en una monstrua, pueden suceder dos cosas. Que el monstruo diga, ¡Ahora eres muy fea! O... Que el monstruo diga, ¡Mira, yo soy un monstruo y tú una monstrua! ¡Formemos una familia! Si el monstruo dice, ¡Ahora! ¡Pues entonces ya está! Pero si el monstruo dice, ¡Formemos una familia! Pueden suceder dos cosas. Que vivan felices el resto de sus días y tengan a un bebé monstruo. O... Que se devoren el uno al otro. Si se devoran el uno al otro, pues entonces ya está. Pero si tienen un bebé monstruo, pueden suceder dos cosas. Que sea un monstruo que habite en los bosques lejanos. O... Que sea un monstruo que vive debajo de tu cama. Y colorado colorín, este cuento, llegó a su fin. Música